Nuestra memoria, no solamente de nuestros objetos, sino que de nuestras compañeras y compañeros. Es muy larga la lista para nombrarlo, pero vamos a referirnos fundamentalmente a quienes, y además traspasan, a quienes están instalados en este verso. El primero es Patricio Sobarso, de quien en el Centro de Documentación lleva su nombre. Y obviamente es Udo Rivero, quien nos atraviesa a todos los artistas visuales, a los artistas plásticos, que lleva el nombre, cuyo nombre lleva la Biblioteca de Arte. Otro nombre que nosotros queremos instalar acá, y con mucha fuerza, porque fue un maestro, Alberto Pérez, que fue nuestro gran amigo, hermano mayor, y que siempre lo recordamos por su sapiencia, por su sabiduría, por su forma de tratarnos, etc. Y por su gran cariño. Y a propósito, está Silvia Rigo, que le agradecemos que nos hayas traído esta carpeta que corresponde a material de Alberto Pérez, que ha sido, en este momento, donado a nuestro archivo. Así que, silencio. Bueno, nuestra Biblioteca Política, que lleva el nombre de Lucho Díaz, Luis Díaz, que fue por él, cantor, militante, combatiente, que murió enfrentándose a la Fuerza de la Huitávula, en Pudahuel, junto a, o cercano, digamos, a Maitlet, que son nuestros compañeritos más fuertes. Y lo último, para conectarnos con nuestra época actual, es esta Biblioteca, que lleva el nombre de nuestra querida compañera, la Claudia López. Eso en términos de homenaje, lo voy a tratar de decir bien breve, a pesar de que es tremendamente difícil para nosotros hablar poco. Y no porque nos gusta hablar solamente, sino que tenemos muchísimas historias, y afortunadamente tenemos mucha historia que la mayoría se conserva, y afortunadamente con estos trabajos aflora, se reconstruye, se limpia también, porque nuestras peleas como colectivo incluyeron fechas, por ejemplo. Entonces yo dije, no, si fue este, no, el otro dijo, no, está equivocado. Entonces, ahí estuvo la Nicol con la Javi para un poco enredar ahí. Y en ese sentido, el proceso de investigación nos ayudó mucho, además que hoy día, a partir de ese trabajo, a Bilio, como yo, nos hemos encargado también de una u otra manera, tal vez muy instituidamente, al principio, ya más científicamente, después, en la medida que podemos, hacernos también investigadores, porque hay muchos compañeros y muchas compañeras que hicieron producción de gráficas, que no teníamos idea quiénes son. Y para llegar a ello, obviamente, tenemos que hacer trabajo de investigación. Ya hemos descubierto algunos, nos quedan el noventa y tantos, por cierto. Pero irán de a poquito aparecidas. Mirá, voy a tirar algunas imágenes. Este es un programa que se hizo para el Museo Salvador Allende, y que aprovecho de pasarla ahora. Como no sabía que a Bilio nos traía material, el material está fundamentalmente dirigido a lo que habita en el archivo, pero que tiene que ver con mi firma, con el acá, con el acádigo. En general, cuando se hablaba de afiche, y cuando todavía se habla de afiche, de cartel, de placate, de póster, etc., tuvimos una discusión también interna, en términos de la investigación, cuál es el concepto que se apega más a lo que significa la producción nuestra. Siempre se ha definido el cartel o el afiche o el póster como que está en la calle, digamos, pegado, como un grito en la pared. Y esto, aquí lo hemos venido analizando, y en lo personal, muy fuerte, durante múltiples reuniones que hemos tenido a partir de lo que ha sido mi trabajo. Bueno, este no es un trabajo mío, esto es de la PJ, creo. Sí, hay algunos que están revueltos, entonces. También de la PJ. Marca tú qué es tuyo, David, porque estamos conversando, digamos. Yo quiero decir, además, que la PJ se funda en el 79. El taller SOS se funda en el 77, pero no tiene ninguna importancia, porque los dos colectivos venimos del tiempo de la... de comienzo a la dictadura y antes, ¿ya? Y, etc. Entonces, lo que yo quería decir acerca del concepto de cómo se mira un afiche, que es un grito en la pared. Y en todas estas conversaciones que hemos tenido posterior al inicio de la construcción del libro, y, sobre todo, en función de la dinámica que construyeron Nicole, Javiera, Isidro y el resto que colaboró en el libro, de esta cosa de la trama, yo creo que lo más cercano a definir el trabajo nuestro, de Avilio, de la PJ y de mucha otra gente, es que no eran un grito en la pared, sino que eran un murmullo en la pared. Nuestra gráfica yo la considero que era un susurro. No solo porque no fueron gritos, definitivamente, porque no estaban compitiendo. Un afiche que compite, evidentemente, que tiene que tener... instalarse como un grito. Pero nuestros afiches no competían. Mira, era muy cotidiano, muy de escena. Pero también, por lo que instala la investigación, que es la trama. Entonces, nuestros susurros eran, además, porque eran de boca en boca. Entonces, el afiche también se transformó de pared en pared, pero amigable. De mi pared a tu pared, digamos. Entonces, no tuvimos nunca la necesidad, por lo menos en el Taller Sol, creo que mirando la producción de la PJ, tampoco. Y sobre todo, porque nuestros afiches, en general, fueron de tamaño oficio. Aquí no se ven el tamaño. Digamos, hay varios tamaños que están instalados en un solo formato, pero hay afiches pequeños. Ese, por ejemplo, es un tamaño oficio, que aparece más grande que el resto. Pero es un tamaño, es una, es el ámbito. Entonces, voy a seguir como investigando esta cosa del susurro, del muño, que tenía que ver, hola, Nelson, ¿cómo está ahí? Y etcétera. Bueno, rescatar algunas cosas que se dieron en la investigación, ya lo dijo Javier Ard, ya lo dijo Nicol, pero también quisiera enfatizarlo. Primero, el concepto de la resistencia es un concepto que el Taller Sol viene trabajando desde hace bastante rato. No somos los inventores, pero sí somos los impulsores, digamos, de ese concepto, en el sentido de que pareciera que en algún momento la democracia, o todo este trabajo político que se nos instala, nos permitiría como visualizar otra manera de enfrentar el mundo, pero en el Taller Sol consideramos que la única manera de enfrentar este mundo es resistiendo la nueva función de que esa resistencia obviamente conlleve a un cambio de sociedad. No es una cosa de resistir por resistir, digamos. No nos interesan mucho las marchas por marchar, ni los bombos, ni los platillos, sino que a qué conduce, digamos, esa marcha, si tiene algo por dentro, qué contenido tiene la marcha, qué pasa después de la marcha. Y en ese campo también aparece que nuestro proceso creativo nunca fue clientelista, o sea, quienes nos pedían o nos solicitaban o nos colaboraban en el proceso de armado de la gráfica, no era gente desconocida o gente de otros sectores o gente que venía con una cantidad de dinero, etc., sino que eran nuestros, nosotros mismos. Era, nunca fuimos fuera de lo que eran los acontecimientos sociales, en ese sentido pudiéramos decir, aunque parece, digamos, un poco consignero, pero éramos pueblo también, éramos parte del pueblo en lucha, por lo tanto, siendo parte del pueblo en lucha no hacíamos trabajo para ellos ni para ellas, hacíamos un trabajo que tenía que ver con lo que nosotros sentíamos en nosotras junto al resto de la gente que tenía necesidad. Nuestro aporte era, evidentemente, la gráfica y los procesos, el proceso creativo, lo que sea, nuestra mirada un poco más, entre comillas, profesional, nuestras relaciones con otras organizaciones en función del traslado del afiche creado, pero también nuestras relaciones fundamentalmente, y ahí donde está el valor también de nuestro proceso del aporte, es que nosotros abrimos puertas para la impresión, para la fotomecánica, para el que dan en la noche en una imprenta que ni siquiera era de izquierda y izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí también hay un aporte extraordinario. Rescatando algo de lo que decían entonces Nicole y Javier, es que en el proceso creativo, evidentemente, y lo que yo agradezco también que fluye en el libro, es que la construcción del libro está fundamentalmente sobre la base de nuestra entrevista. O sea, es poco lo académico que aparece a partir de la mirada desde la investigación hacia la academia o hacia el resto de los investigadores que van a seguir investigando, sino que se intenta, se ve clarito el esfuerzo que nos costó, pero seguro, que las investigadoras pueden como trasladar el discurso nuestro y el discurso y el pensamiento digamos de ella a un territorio que pueda ser perfectamente comprensible sin necesidad de rebajar el lenguaje digamos, como dicen algunos, la necesidad de ir al pueblo hay que rebajar el lenguaje, no. Es un lenguaje completamente accesible pero también una información que se traslada y se conecta muy bien a la realidad de los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales a medida que nosotros hemos ido trasladando el libro se reconocen absolutamente en esa dinámica y es una cuestión que se logró en esta situación colectiva que ellas hablan. Nosotros no nos hemos reunido a propósito todavía a evaluar el libro por lo tanto aquí estamos confrontando y estamos tirando cosas que a lo mejor no se habían escuchado. Así que eso en principio va a empezar como definitivamente a a conversar. Bien.